Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y si estás viendo esto en vídeo te vas a dar cuenta de que me estoy muriendo de calor. Es lo que tienen los podcasts en julio, supongo, que son más complicados, así que nada, como te dije, este verano van a ser episodios más cortitos por cuestiones de supervivencia. Así que vamos con la intro y comenzamos que hoy tenemos un podcast la más interesante, la verdad. ¡Al lío! Esta mañana he estado haciendo un directo, bueno, esta mañana para mí, que ya sabes que esto se publica por las mañanas, pero yo lo estoy grabando un poco más tarde por intentar tener un poquito fresquito. Y he estado grabando un podcast, un directo en Twitch, y una persona que conocía lo que hacía antes de emprender con Copimelo me ha preguntado que por qué el proyecto de Copimelo está saliendo hacia adelante y el proyecto anterior no salió. Que es algo muy común y que yo también he oído alguna vez que me he hecho la pregunta, porque siempre he pensado que ahora si volviera evidentemente lo haría mejor, pero porque identifiqué una diferencia abismal entre diferentes decisiones que se tomaron. Esta persona sabía que yo antes de emprender con Copimelo había tenido una serie de proyectos literarios que se habían intentado monetizar, y bueno, pues habían salido justitos. No para vivir de ello, daban un poquillo, pero no merecía seguramente la pena el esfuerzo para conseguir el resultado que estábamos teniendo. Bueno, entonces me ha preguntado por qué, y la respuesta a mí me costó mucho identificarla, pero creo que la encontré cuando estaba leyendo un libro que se llama The One Thing, creo que en español se llama Lo único o una sola cosa, hay una traducción que es latinoamericana y otra que es española, yo realmente lo he leído en inglés, así que no sé decir cuál es, pero bueno, que lo puedes encontrar así en Amazon, y te voy a dejar la sinopsis también en las notas del programa para que puedas verlo, de eso que no te quepa ninguna duda. Y la cuestión fue esa, que el secreto de este libro te lo cuenta de una manera muy sencilla. Dice que la diferencia entre quien consigue un resultado y quien no lo consigue es quien se centra solo en una cosa e intenta ser el mejor en esa cosa, y entre quien intenta hacer muchas cosas, y evidentemente está el dicho este que es aprendí de todo, o algo así. Entonces bueno, al final son cosas que están ahí, que pasan y que yo creo realmente que tienen mucho impacto en cómo conseguimos los resultados. Y esto lo he estado viviendo en mucha gente. Yo tengo conocidos, amigos, que se han centrado siempre en 100% en una cosa y han ido a muerta por ello, y que hoy en día están muy bien posicionados, y otros que por cuestiones X no tenían muy claro lo que querían hacer hace años, pues fueron más picoteando un sitio y de otro, y que hoy se encuentran una situación peor. Eso no quiere decir que en el futuro no puedan estar en la misma situación, solo quiere decir que el hecho de haber distribuido esfuerzos ha hecho que hoy en día no estén en el mismo lugar que otros que focalizaron sus esfuerzos. A mí me recuerda mucho al caso de algunos jugadores en la NBA que se dedican solo a tirar triples, y a lo mejor no tienen una calidad semejante a otros jugadores, ¿no? Sin embargo, estos siempre consiguen un buen contrato, siempre consiguen un buen puesto, y es así porque la gente sabe de su valor para esa tarea específica, entonces se dedican a eso, a eso y a eso, y constantemente están repitiendo eso. Y por eso es tan interesante, porque el hecho de poder desempeñar una función clave constantemente les da un bagaje, un valor que otros no tienen, y es precisamente porque han hecho pin, 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 y han estado lanzando prácticamente toda su vida, ¿no? Todo esto es muy, muy importante. Cuando estaba con el proyecto de la literatura, lo que solía pasar precisamente era que estaban muchas cosas, al final tampoco, creo que no tiene mucho misterio lo que te voy a contar hoy, pero estaban muchas cosas, la cuestión es que tenía por un lado el proyecto, luego otras vertientes con otras personas, y el hecho de estar a tanto hacía que nunca podía dedicar suficiente tiempo y energía a un determinado proyecto. El otro día hablaba con un cliente y hablamos de que la dedicación o la energía es como una barrita de un videojuego, ¿no? Que tú puedes decidir cada día a qué se le quieres distribuir, pero si quieres hacer montañitas grandes de resultados, vas a tener que dedicar mucha energía, si dedicas poca vas a estar poniendo muy poquito, ¿no? Yo que siempre me han gustado mucho los videojuegos, en los juegos de rol, de RPG, normalmente tienes un árbol de desarrollabilidades, y mucha gente juega mal, porque lo que hace es intentar ir teniendo un equilibrio, pero lo que verdad hace que tu personaje pueda desempeñar un buen rol o no, que pueda darte ventaja, es el hecho de elegir uno e ir a muerte con ello, ¿no? El guerrero, el mago, el no sé qué, e ir 100% con ello, porque el momento en el que te dispersas y quieres ser un poquito de guerrero, un poquito de mago, un poquito de tal, no eres ni mago, ni guerrero, ni nada, eres una mezcla que en realidad no aporta ningún valor al equipo, ¿no? Entonces esto me parece súper, súper importante tenerlo claro. Cuando lancé Copimelo tenía claro que, pasar lo que pasara, el proyecto iba a ser Copimelo, puede tener todas las ramas que haga falta, pero el proyecto es Copimelo puro y duro, es todo el esfuerzo que hago todos los días, es para eso. Y puede haber un día que trabaje más, un día que trabaje menos, un día que esté más contento, un día que me esté menos contento, o un día como en que me esté muriendo de calor, y que trabajar hoy está siendo un infierno, porque al final, con el calor que hace es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, pues, pero estoy avanzando en esto, ¿no? Y mañana, cuando retome el proyecto, habría avanzado más, y un poquito más, y un poquito más. Y esto es súper, súper importante a la hora de hacer bien las cosas, porque es la diferencia entre conseguir los resultados o no, entre estar al 100% con una cosa o no estarlo. Así que nada más, 5 minutillos de episodio, ya sabes que son más o menos el tiempo del verano, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado. Nos vemos en el próximo, ¿vale? Adiós.